Bien, buenas noches y bienvenidos todos a su clase el 17 de agosto del 2022. Su clase es físico-química de paralelo 5C2. Estamos revisando lo que son transformaciones termodinámicas. Entonces, vamos a trabajar con un problema en donde tenemos que calcular los calores específicos. El oxígeno y la masa molecular vale, ya sabemos cuánto vale, que es 32 gramos. Bien, recordemos el pasado, ¿a qué calores específicos se refiere el problema y qué es lo que tenemos que calcular? Alexander Palacio. Buenas noches. ¿Qué es lo que nos pide calcular? El valor específico, el oxígeno. Es difícil esta situación. ¿A qué calores específicos se está refiriendo el problema? No entiendo que lo era. A mi me gusta la molécula, te conozco, te conozco. Lilia Melo. ¿A qué calores específicos se refiere el problema? Señorita Silvia Melo. ¿A qué calores específicos se refiere el problema? Señorita Silvia Melo. Ayúdenle a Alexis Pino. ¿A qué calores específicos se refiere el problema? ¿A qué calores específicos se refiere el problema? Bueno, calorías es la unidad del calor específico, pero el problema está preguntando con los calores específicos. ¿Cuáles son estos? Partamos de algo básico. ¿Qué tipo de gas es el O2? Carlos Arfiaga. Carlos Arfiaga. ¿Qué tipo de gas es el O2? ¿Qué tipo de gas es el O2? Cristina Amaya, ¿qué tipo de gas es el O2? Por favor, tengan la sentilencia de gas. No, 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 mis. Ya, pero ¿qué tipo de gas es? Es un gas noble, ¿no? ¿Atómico o diatómico? Eh, atómico. ¿Diatómico? ¿Diatómico, licenciado? Sí, atómico, correcto. Así es. Porque le estaba diciendo que hay 10 velocos. Entonces, días pasados nosotros habíamos visto cómo calcular el calor específico a volumen constante y cómo calcular el calor específico a presión constante. Entonces, para los gases de atómico, para el gas de atómico, tenemos que ver que es igual a 5 medios, Entonces, vamos a configurar la R y la M, ¿no? La R, cuyas unidades tienen que ser calorías, moros. ¿Grados qué es? ¿Cuánto es? La R, cuyas unidades tienen que ser calorías, moros. La R, cuyas unidades tienen que ser calorías, moros. Dividido para 32 gramos. Con sus calculadoras, ¿a cuánto da igual eso? ¿A cuánto da igual? 5 medios por 1.99 dividido para 32. Señor Nelson García. No se ve la parte de abajo. ¿Qué pasó, señor García? Que no puedo ver la parte de abajo. Ahí está todo. Ahí, mis gracias. Esto es 5 medios. 5 por 1.99 dividido para 64. ¿Cuánto da eso? 1.71. No, no puede dar 31. Oigan, por favor, si es nomás de coger la calculadora. Señora... Señora Sonia, ayúdenos, por favor. Disculpe que la molestemos. ¿Cero punto 16? Cero punto 16, ya, correcto. Cero punto 16, sí. Gracias. Punto 16, calorías. Ese es el valor del calor específico a volumen constante. Vamos ahora a el CEP. Calor específico a presión constante. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? Nelson, a ver, George Jiménez. George Jiménez, ¿cuál es la fórmula del CEP? No recuerdo mal. ¿Cuál es la fórmula del CEP a la tierra? Para los gases diatómicos, ¿cuál es el calor específico a presión constante? Siete medias. Siete medias, correcto. Muchas gracias. La señorita... Daniela Castillo. Ella, por favor, nos recuerda que va a tener un bono. En este parcial, ¿no? Estar atentas con respecto a la... A las fórmulas y a las clases. Siete medias de RL. Los valores de RL son los mismos, ¿no? ¿A cuánto da igual eso? ¿A cuánto da igual eso? ¿Quién es la persona que está como L, es cobarde? ¿Quién es la persona que está como L, es cobarde? Ayúdenos, por favor, con el cálculo. Siete medias por 1.99 para 32. 0.22, ¿no? 0.22, ¿no? 0.22, sí. Gracias, Carlos. El que habló fue otro compañero. Yo solo escribí en el chat. Ah, yo hablé en el chat. ¿Qué pasó, don Carlos? La respuesta que lo dijo otro compañero, pero yo la escribí en el chat, por si acaso. Ah, pero yo escuché que usted, que usted que nos dijo. No, yo no activé el micrófono. Fui yo a mí. Ah, Nelson García. Le agradezco, Nelson. Ya, entonces, este es el valor de calor específico a presión constante. Vamos ahora trabajando, creo que con esto no hay ninguna pregunta. Por favor, indiquen cuando se pueda borrar la pizarra. Indiquen cuando se pueda borrar la pizarra. Y a mí. Gracias. Gracias. Bien, ahora nos pide el problema que hallemos el trabajo. Desde un volumen inicial, de 3 litros, a 20 aromones, hasta un volumen final. No se preocupe, señorita Córdoba, que en su momento le he de preguntar para que participe. Y si usted no participa, simplemente asumo que usted no está presente. Hasta un volumen final de 24 litros. Y nos dicen que permanece constante la temperatura del sistema. Bien, ¿qué sucede aquí, en este problema? Nosotros hasta ahora habíamos visto la ecuación general, en la cual podíamos decir que el cambio de energía interna es igual a calor menos el trabajo. Pero esa ecuación como tal, para este caso no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque en primer lugar me está diciendo que hay cambios de volumen. De 3 a 24. Y además involucra la ecuación. 20 aromones. Entonces, ¿qué condición tenemos ahí? Cuando hablamos de un sistema y que se ha expandido un gas con la temperatura constante. ¿Qué tipo de sistema podemos encontrar ahí? ¿Qué tipo de sistema, señorita Carla? 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 No, pues monatómicos son los gases. Estamos hablando de qué tipo de transformación en el sistema está ocurriendo. ¿Qué tipo es? ¿Es adiabático, isocólico, isotérico? Isocólico. Isocólico. ¿Por qué, Carlos? Yo tenía entendido que cuando la temperatura sube, o sea, el trabajo viene siendo cero. O sea, el calor viene siendo cero. Actúa desde un mismo sistema encerrado. Ahora yo te pregunto, Carlos. Si el trabajo es cero, ¿cómo es que el problema me va a pedir que haya el trabajo? ¿No tiene sentido eso? Si me pierdo el problema que haya el trabajo, es porque el trabajo no es cero. Además de eso, ¿cuál es el principio de la transformación isocólica? Daniela Cabanilla. ¿Cuál es el principio de la transformación isocólica? Señores, eso tienen que tener anotado. Eso no pueden... Gracias, Melania. Así es, el volumen es constante. Entonces, en este caso, que el volumen valía de tres litros a veinticuatro, es constante. Le pregunto a Alejandro Cusmes. Alejandro Cusmes. Don Alejandro, ¿cuál es el problema? Repítame, Máster, que no lo escuché. En este caso, ese es el problema. ¿El volumen es constante, don Alejandro? No, el volumen... No, no es constante. No es constante. Por lo tanto, no puede ser isocólica. No puede. Tampoco es isobárico. ¿Por qué? Porque la presión tampoco es constante. Entonces... Isotérmica. 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 Isotérmica a presión constante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que habíamos conversado que el trabajo se nos puede calcular que calor es igual a que calor. Por lo tanto, el trabajo se nos puede calcular con la expresión B1 por B1 logaritmo. De base 10 de B2 sobre B1. Entonces, la presión es 2.3. ¿Por qué? A ver, veí tres números. El volumen 1. Es de tres litros. Es de tres litros. habíamos dicho que esto era como logaritmo de E a la X ¿verdad? era un ejercicio matemático por lo tanto 2,30 que es la logaritmo de 10 de 2 de 4 con sus calculadoras por favor ¿a cuánto da iguales? 114.18 me salió a mi master pero aquí hay varias consideraciones ¿verdad? como por ejemplo que las atmósferas hay que transformarlas y hay que transformarlas con el factor ¿en qué unidades debe de darme el trabajo? le pregunto a todo el mundo ¿en qué unidades debe de darme? litios ¡Jules! acuérdense que es Jules es Jules es Jules entonces yo prefiero que yo transformara a Jules y abajo ya sabemos que es una total 30 las atmósferas se van a multiplicar por 1.013 por 10 a las 5 minutos sobre metros cuadrados y los litros los 3 litros también los pasamos a metros cúbicos entonces es 3 por 10 a la menos 3 metros cúbicos y eso con este logaritmo de 10 que es 0.931 entonces recuerde que el trabajo requiere obligadamente de las unidades es Jules para ello tenemos que transformar las atmósferas en minutos sobre metro cuadrado y estos litros para uniformizar o armonizar las unidades pasan a metros cúbicos un metro cúbico es igual a mil litros por ese motivo es que se lo multiplicó por 10 a la menos 3 cuánto da esa operación puede ser a mí me salió 2.79 a ver alguien más que compruebe Alexander Palacio con mi compañera 2.79 ¿qué está haciendo creo? Mariela Córdoba puede escribir por el chat cuando le saliera la respuesta Mariela Córdoba puede escribir por el chat cuando le salió la respuesta nada ayúdenle ahora si ayúdenle Daniela Castillo señorita Daniela estoy resolviendo ya gracias vamos a esperar el Escobar ¿quién es el Escobar? si no se reporta lo que voy a entender es que esa persona ha dejado votado el internet a mí me salió lo mismo máster soy Laura Escobar ah Laura Escobar ¿le sale lo mismo? ¿cuánto le salió? lo mismo que la compañera ¿qué es lo mismo? díganos ¿cuánto le salió señorita Escobar? a ver doña Laura ¿cuánto le salió? ¿cuánto es lo mismo? hay que mieles ¿cuánto le da de respuesta? hay que mieles hay que mieles ¿cuánto le salió ¿cuánto le salió la operación? señores están dejando botar esas conexiones triste repórtese ¿cuánto le salió esa operación? máster estoy resolviéndole ah ya está resolviéndole alguien que ya lo haya resuelto yo lo resolví pero no sé si está bien no sé si me habré confundido ¿cuánto le salió? 86.76 ¿cuánto le salió ¿cuánto le salió? ¿cuánto le salió? ¿cuánto le salió? vamos a mija hacia abajo no se ve la pizarra a ver ahí era 186.76 trabajando esto poco a poco 2.3 2.3 por 20 por 1.013 por 3 y por 0.9 esto da igual a 125.81 ¿qué es lo que he hecho? simplemente multiplicar todos estos números 2.30 por 20 por 1.013 por 3 y por 0.90 y me da 125.81 a mí me da otro resultado y estoy multiplicando lo mismo a mí también me salió 125.82 me da lo mismo pues 125 como 2 son base 10 10 a la 5 10 a la menos 3 base iguales ¿qué es lo que hago con los exponentes? restarlo entonces aquí 5 positivo menos 3 2 pero ¿qué es lo que ocurre? que yo no requiero dejarlo así porque la notación científica implica que quede un número entero por lo tanto la coma va a correr dos espacios más trabaja un poquito más la cámara por favor la ahí ahí está ¿no? ya la coma va a correr dos espacios por lo tanto este valor en realidad va a ser 1 coma 25 81 por 10 a la 4 1 ¿qué es lo que y esa es la respuesta verdadera no he hecho nada del otro mundo lo único que hice fue multiplicar 2.30 por 20 por 1.03 por 3 por 0.90 eso me daba 125 por 81 por 10 porque está en base 10 pero de acuerdo a las reglas matemáticas son de la misma base de manera que puedo crear con sus 25 menos 3 2 y corro dos espacios en la coma para que quede uno coma si corro dos espacios esto es el espacio 3 y el espacio 4 bien ahí yo tengo ahí yo tengo el valor del trabajo de la expansión del gas preguntas por favor encienden las cámaras para hacer la la toma del curso están conectadas 17 personas Alejandro Cusme Melania Anastasio Daniela Cabanilla Sobia Cedeño Cristina Amaya Daniela Castillo Nelson García George Jiménez Laura Escobar Mariela Córdoba Silvia Melo Maite Mieles Alexander Palacios Alexis Pino Lisbeth Salvatierra Carla Sánchez y Cristel Tigua por favor la sienta Amaya si puede enfocar la cámara que se le vea la cara o le pongo y Maite Mieles puede por favor abrir la cámara lo mismo Carlos Arteaga y Mariela Córdoba y Mariela y Mariela Córdoba y Mariela y Mariela Gracias. 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 aunque la coma no me salió igual, me salió 125.81.46, ahí sí, no sé, con la coma, tuve fallas. Pero, ¿y cuál es el exponente de la base 10? ¿Qué hizo usted con la base 10? Le pregunto. Mira, a mí también me salió lo mismo, solo que yo ahí, en todo eso, metí el por 10 menos la 5 y el 10 por 10 menos 3. Ya, es que le converso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es, todos los valores enteros, a ver, voy a subir allá lo de rojo. ¿Qué tengo aquí? Tengo... Mi es una consulta, entonces, esos valores del por 10 a la quinta, ¿lo transformamos con notación científica? No. ¿O cómo? Aquí tengo un por 10, una base 10, y acá hay otra base 10. ¿Qué hago yo? ¿Qué dicen las reglas? Es que voy a insistir, ustedes tienen que revisar las reglas matemáticas. Si yo tengo una misma base, esto es lo que tengo. Tengo multiplicación de dos bases iguales con diferentes exponentes. Estos tres iguales son iguales a la misma base, y sus exponentes 5 menos 3. Ese es el problema que a ustedes los está confundiendo. Entonces, esto es igual a la 10 a la 2. Es exactamente lo que está acá. ¿Y qué es lo que hago con los números enteros? Los multiplico, porque todo es una multiplicación, no es una suma. 2,30 por 20, por 1,013, por 3 y por 0,90. ¿Está claro, señores? Otra pregunta, Faye. Siempre en los ejercicios el trabajo tiene que tener un número, ¿cómo puedo decirlo? Un número entero, después la coma. No puede ser 12,15. Sí, eso se llama anotación científica. Ay, ay, ay. Eso se llama anotación científica. Correcto. La señorita Verónica Ordóñez ya ha llegado cuando prácticamente la clase se ha terminado. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta que tenga con respecto a estos problemas? Hoy, el día de hoy, la señorita Quiñones, que me ha contestado. Señorita Quiñones, ya la clase prácticamente se ha terminado y nosotros lo que hemos visto son problemas de calores específicos de gas y atómico. Y hemos visto el cálculo del trabajo en una transformación isotérmica. Eso es lo que hemos visto el día de hoy. Ya tendría que usted ver la grabación para poder revisar el material. Bien, si no hay más preguntas, muchísimas gracias y hasta aquí dejamos la clase. Gracias, Más. Gracias. Gracias. Gracias, mis. Pase bien. No se olviden, el viernes nos vemos, Dios mediante, en la feria del agua con el plan, ¿no? Nos vemos ahí. Sí, miren, si Dios quiere y no pasa mal y no nos enfermamos. A usted. Sí, la escucho. Aquí tengo la, ya hice la lista. Sí, ya me paraba. Ah, ya, muchas gracias, Cristel. Muy amable, muy gentil. Por favor, las personas no se olviden de acercarse a donde Cristel a firmar la asistencia. Muy amable. Gracias. Otra pregunta, Més. A ver, ¿qué tiempo va a durar el trabajo del viernes si hay que subir a la plataforma? No, no estás en estando. Haces tu trabajo, escogen los dos experimentos, les tomas las fotos y te marchas. Creo que se refiere a la plataforma. ¿Qué tiempo tiene para subir a la plataforma? Los siete días, ocho días. Ah, ya, ya. Sí, es lo de siempre. Una consulta, licenciada. Uno puede a cualquier hora. Así es, sí. Lo que pasa es que yo anoté, yo anoté porque necesito tener un control de a qué hora están llegando las personas. Por ejemplo, a Alexander Palacio no lo tengo aquí anotado. No es tu, tía. ¿A qué hora va a ir al Interpalacio? No lo tengo yo anotado. O sea, por eso le estoy preguntando, que si está bien que uno vaya en la mañana, por lo que en la tarde se me complica. Sí, puedes ir a cualquier hora. Puedes ir a cualquier hora. En la mañana es mucho mejor. Ya, pero entonces en la mañana estaré de compañero. Ya, pero ¿a qué hora va a ir al Interpalacio? ¿A qué hora empieza la feria? ¿Empieza a las nueve de la mañana? ¿Hasta las cuatro? Diez y media. Diez y media por ahí estaré. Ok, ya. Mija, en la noche no hay clase, ¿no? No, yo por lo menos no. No, o sea, yo no voy a... Porque las personas ya están cansadas y han ido... Han cumplido con esa actividad, ¿no? Pero, mi, yo mañana tengo clases a las once de la mañana. La profesora dijo que ella sí iba a dar clases. Que si teníamos nuestra actividad, que viéramos cómo hacíamos con eso. Así dijo la profesora. A ver, la profesora dijo a Daniela Castillo si la tengo anotada. Ah, ya, ella me iba a confirmar. Ahí me dijo, está bien. Ya, pero ¿ustedes tienen clases a qué hora? ¿Qué viernes? Yo tengo a las once clases. Ya, y usted, ¿a qué hora se iba a ir? No, sí, tengo que ir porque voy a estar en el protocolo, Miss. No sé qué es eso, pero voy a estar ahí. Va a estar aquí, le falta la compañera Cabanilla, el compañero Jiménez. No los anotó ese día. No, pues no estaban ellos ese día. Aquí están y pregúntalo de una vez. Pero, a ver, Sonia Sedeño, ¿a qué hora va a estar ahí? A la hora que me citen, creo que a las ocho de la mañana, Miss. Ya, Sonia Sedeño. Anastasio, ah no, Anastasio sí estaba. Carla Sánchez. No interés. No interés, no interés. No interés, no interés. No interés, no interés. No interés, no interés. Y a Carla Sánchez sí estaba. Melo, Melo, también estaba. Alexander Palacios ya se anotó. Laura Escobar, Laura Escobar también estaba. Carlos Arteaga, también está. Nelson García, también. Luis Ben Salvatierra, también. Alexis Pino. Pino, la Alexis Pino también ya la tengo acá. George Jiménez. ¿A qué hora va a ir? ¿Qué hora y media no está? En la mañana, por ahí. ¿A qué hora es la mañana? Como diez, diez y media y media, por ahí. Ya, diez y media. Jennifer Cabanilla. Eso es obligación, una pregunta. Espera, yo voy a dejar una tarea en la plataforma, de manera tal que en esa tarea usted tiene que sumir dos experimentos de la fecha con fotos y tiene que colocar la introducción, que es la parte teórica investigada de cada experimento, el procedimiento, la metodología, los materiales que usaron y los resultados. Y además debe de firmar el listado de asistencia que va a tener Christel Kiko. Y ahí ustedes pueden ir a cualquier hora del día, eso no importa. Eso es el viernes, sí mismo, pero el problema es que yo tengo, yo trabajo de lunes a viernes, entonces... Por eso mismo, ya teníamos un visto en la clase. Por eso mismo, se le está preguntando para poder coordinar y para poder anotar el registro. Mis, no tengo hora, exacta, no tengo hora, de verdad. Voy a ver cómo hago. Bueno, pero ya conoce usted, o sea, cuál es el propósito de su viaje a la universidad. Yo tengo proyecto, así que creo que a las nueve ya tengo que estar ahí. La señora Castillo ya también está. Bien, creo que con eso podemos concluir. No sé si hay alguna otra pregunta. Hay que tener una preguntita. Era la foto de evidencia, la introducción, el procedimiento, y ahí me quedé. Es que estoy dando talla. Los materiales, los materiales, los materiales, y al final, los resultados. Ah, ya. Gracias, Misa. ¿Alguna otra incógnita? Bien, muchísimas gracias, nos vemos. Gracias, Misa. Buenas noches.